Dos palomas al volar Dos palomas al volar Dejaron su palomar Y en el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Así pasa entre los dos Pues que me bendiga Dios Quien fue testigo Ese amor pasó veloz Pero a alguno de los dos Le vendrá el mayor castigo Me despido con dolor Llevo en mi alma aquel rencor De tu extravío Fue mentira nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!